así mi mitico como lo estás escuchando si lo mismo que leíste es lo que te voy a decir por aquí buenos días oye marichal un rapero contestatario que tiene respeto de muchos en el movimiento incluyendo el mío simplemente responde al insurrecto por su demora a responder baja la redundancia a su amigo aldo sí sabemos que él es aliado de aldo de los duros y simplemente dice que un en sí no puede demorarse demasiado en responder mira lo que dijo y dice marichal un en sí que se respeta y auto denomina ser grande responde en 24 horas 72 como máximo más cuando se trata de responder a una figura internacional como aldo el aldeano punto oficial si falla a ese plazo queda fuera de combate lo demás que diga ya no importa respete el código moral uff que mal insurrecto tal parece que también está buscando como un pedacito del pastel pero bueno el pastel entero será para alto porque estoy seguro que el insurrecto va a tirar pero bueno yo dije que iba a soltar esto lo que pasa que lo estoy cogiendo porque al hablar una parte de alto para no parecer imparcial simplemente tengo que tocar el tema otra vez para decir el mensaje que dijo para la redundancia nuevamente va a dichar un rapero de los duros de la onda contestataria bueno yo tengo que decir algo al respecto de esto realmente la inmediatez en estos casos es muy importante para responder y ser un contundente que en cuanto a tiempo y en cuanto a todas las mecánicas que hay para que no piense que estás pensando demasiado la tiradera pero estamos en tiempo de crisis estamos en tiempo de cuarentena y estamos en Estados Unidos el insurrecto bien 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 en casa creo que no tiene imagínese tú un estudio o sea que tiene que buscar un estudio para grabar no estoy justificando nada sino simplemente es que estamos hablando de una persona que tiene su vida bastante alocada y en un principio yo sí sé que él no iba a responder lo que pasa es que para hacer la presión o un día se levantó no vio comida en el frío y la cogió con alto pero el hecho es que ya sí debe tirar en cualquier momento y yo pienso que nunca es tarde cuando la dicha es buena ¿por qué digo que es buena? porque al insurrecto se le ofendió al insurrecto se le falta el respeto ¿entiendes? o sea que está en todo el derecho de responder tarde o temprano y de paso sería un show musical vamos a hablar de música aquí nadie es tu padre no te lo digo estamos hablando de música y alto especificó que no era personal a pesar de que le dijo de todo dice que no es personal bueno no es personal o sea que esto es música así que yo pienso que si el insurrecto responde hoy mañana o pasado o el viernes o el sábado será bienvenido porque realmente se le ofendió y lo más que lo puedo hacer es defenderse en el momento que pueda independientemente de los códigos que puedan haber por ahí ¿entiendes? así que simplemente quiero que tú me digas que hola si insurrecto responde tú la aceptas o no la aceptas dime que hola bueno yo me quedo callado para que no digan que hola aunque lo que pero yo se digo que nunca es tarde cuando la dicha es buena y una respuesta del insurrecto le vendría bien a los miles de fans que están esperando que se enfrente a quien pudiera ser el rapero más internacional que tenemos en estos momentos alto o sea una oportunidad única para el insurrecto lejos sin contar que Silvito fue el primero que tiró hablamos de alto pero Silvito la puso durísima así que bueno vamos a ver qué pasa pero ahí están las cosas y bueno mi mensaje para Marichal es que nunca es tarde cuando la dicha es buena y hay que repetir que estamos en cuarentena y meterse en una casa ajena a grabar no es tan sencillo en estos momentos como en otras oportunidades o incluso como en Cuba que a nadie le interesa a nadie pero bueno igual no notificando hay que hacerlo y al parecer el insurrecto lo va a hacer esperemos estoy igual que tú esperando saludos y respeto para Marichal gracias por defender la cosa que tú defiendes y activo como carroso activos vamos allá bueno ahora quiero hablarte de una cosa que antes que todo quiero pedirle disculpas a un nuevo talento que me dio este video hace ya algún tiempo por mediación de otra persona pero que he estado tan atareado que realmente no pude publicarlo como yo quería porque no quería ponerlo al azar porque puede ser el mal interpretado quería conversar a hablar de eso pero bueno llegó el momento y llegó el día hoy vamos a hablar de la querella que tiene un nuevo talento con el Tiger si el Tiger un exponente urbano que desde su inicio está en polémica que yo me digo wow el Tiger es posible que tenga que revisarse sin cuestionar su carácter ni su forma de ser ni nada esto es con todo el respeto y el cariño que se merece todos los urbanos cubanos porque han luchado a 20 de abajo y se han hecho grandes ok suavecito nada más personal pero el Tiger tuvo problemas con el Tiger tuvo problemas con el Micha que era socio de él que creo que hasta por él él entró a la rottweiler en su momento no terminó en tan buena league con Damián porque bueno yo el Tiger hubiera metido a Damián en el contrato que lo hicieron en Estados Unidos y la historia hubiera sido otra pero el Tiger firmó solo y ganó solo y hizo lo que le hubiera ganado solo y bueno también se tuvo que ir solo porque al final las cosas no bajaron bien y tuvo que irse pero creo que con Damián otra historia hubiera sido porque ese dúo estaba demasiado fuerte los desiguales pero bueno cosa de la vida también tuvo problemas con cuanto el puerto urbano se le puso en su camino y de hecho un buen día le declaró la guerra al reparto completo ustedes se recuerdan un post incendiario que por aquí se comentó en los inicios del canal ahora mismo tiene un ligueo bastante fuerte supuestamente con su grupo y su gente ahí en Cuba que dicen que la gente que está en el canal y todo la Black Bunker un canal de YouTube exitoso y sabroso cubano estuvo hablando algo de eso y realmente estuvo interesante todo lo que dijo así que bueno vayan para allá para que se enteren el hecho es que ahora también le sale este problema con este nuevo talento el Tiger es un tipo polémico el Tiger no se la quiere y bueno el nuevo talento le reclama por el título bajo cero miren esto todo mi vida desde que yo empecé a cantar desde que yo tengo 13 años cuando yo tenía 13 años yo cantaba con dos amigos míos que viven en Cuba lo primero que el primer nombre que tuvo el grupo desde que tengo 13 años yo tengo 26 años ahora mismo y cuando yo tenía 13 años yo le puse a mi grupo bajo cero ¿qué sucede con esto? cuando yo voy a casa todas mis canciones dicen bajo cero todos mis temas dicen bajo cero yo tengo un tema que dice bajo cero bajo cero bajo cero igual que el tema de alias el Tiger José Manuel y viene todo el punto por ahí pero espérenme que lo voy a seguir explicando por arriba y después voy a ir a terminar de ahí sucede que yo estoy en casa de estas amistades yo pongo mi tema y cuando yo pongo mi música estas amistades mías me empiezan a decir a mí que porque yo estoy copiando a este Tiger y a esa hora tú sabes uno se siente mal uno se siente frustrado porque la persona famosa es él yo no soy famoso en ningún lado ¿me entiendes? yo tengo una carrera un poco corta todavía ellos tienen 700 años cantando yo lo que tengo cantando son dos años y medio tres años y bueno yo como te digo ahorita es que te puedo decir que tengo una carrera un poco más sólida que estoy trabajando más en base a las cosas hacerla bien sobre ese respecto cuando yo estoy en casa estas personas que yo pongo mi música en mis temas me dicen que yo estoy copiando al Tiger yo desde que Tiger sacó yo soy bajo cero desde que tengo 13 años como se los dije todos pueden meterse a mi canal de YouTube se los voy a enseñar aquí para que no piensen que es mentira ni chisme ni brete mira te voy a poner primero mira este tema tiene más de un año que yo lo subí tú puedes entrar a mi canal de YouTube y mirarlo mira ahí si tiene más de un año que yo lo subí mira la portada del disco que hice bajo cero bajo cero es mi sello desde que yo soy todo mi vida sigo bajo cero mi disco se va a llamar bajo cero no porque él sacó ahora bajo cero yo tengo que quitárselo la gente dice no quita se lo ponle otro yo lo voy a poner bajo cero mi disco toda mi vida se va a llamar bajo cero y voy a seguir se llamando bajo cero entonces lo que yo quiero hacer lograr con esta directa es que todos ustedes esas personas que me siguen que me quieren que por favor caeros no les cuesta nada compartir esto para que esto llegue a los oídos de las personas que tienen que llegar lo puse porque Chama presentó prueba el exponente presentó prueba nuevo talento con prueba y bueno vamos adelante ahora hay una cosa bajo cero no es ni el Tiger ni el nuevo talento bajo cero es una frase de parte meteorológico que se escucha mucho obviamente del lado acá del Charco no en Cuba del lado acá porque en Cuba no está nada bajo cero a contrario usted está en 30, 40, 60 grados Celsius para el carajo ¿entiendes? o sea que vamos a partir de ahí ahora bien hay una cosa que sí la idea es del nuevo exponente y lo más seguro detalle si lo hayan escuchado de él no voy a asegurarlo pero si es posible ahora bien la idea se puede usar pero en vez de ponerle bajo cero ponle por debajo del cero o ponle a la izquierda del cero ¿entiendes? o ponle se quita del cero como tenga la gana pero por qué usar la misma idea que el nuevo talento con tanto ahí incluyendo esa grosura está luchando para echarla para adelante bajo cero ¿entiendes? a lo mejor el Tiger no lo escuchó pero es posible que sí por supuesto yo exulto a todos los viejos talentos que encuentran cosas interesantes el nuevo talento que por favor la modifiquen porque son frases que no suena a nadie pero si se modifican pueden caer un poquito mejor y pasar inadvertidas y el nuevo talento no se pone bravo y sigue para adelante con su pincha pero por qué te digo que ahora mismo independientemente que sea un robo de idea o lo que sea no es ni plagio ni nada penalizado porque te voy a poner un ejemplo Wilfrido Vanga con la chica del Cannes hace ya que un tiempo cuando trabajaba junto salió un tema que decía Waka Waka y al cabo como de los 20 y pico años 30 años sale Shakira con su Waka Waka y lo hace mundial y todo el mundo fue para el Wilfrido Wilfrido le manda a esa gente a Shakira tú sabes y Wilfrido dijo mira esa frase es africana no es mía Waka Waka es africano yo lo cogí de África o sea yo no soy quien para demandarla Shakira independientemente de que yo la haya usado primero que ella eso es algo africano y yo la tomé de la misma fuente que la tomó Shakira porque eso es de África lo mismo digo bajo cero es un término que se usa en el parte meteorológico o sea que no hay nadie ahora la idea si es del nuevo talento y por favor yo le pido a todos los talentos urbano cubano vieja escuela que le respeten las cositas a los nuevos exponentes que están luchando por hacerse un espacio y no es jamón después de luchar con algo que venga alguien y te lo popularice hasta el punto que el muchacho fue a una casa y le dijeron que estaba imitando al Tiger que te parece Candela bueno como quiera que sea les deseo muchos éxitos en su disco al nuevo talento porque al parecer es bueno y por aquí tiene un canal que le va a apoyar éxito para el Tiger que en bajo cero le quedó muy bien pero por favor para otra ponle por debajo de cero o a la izquierda de cero o lo que sea para evitar este tipo de querella entre el nuevo talento sin necesidad